Hola, en esta unidad vamos a estudiar los números reales, el conjunto R. Los objetivos que perseguimos son definir los números reales, las operaciones en R y las propiedades que estas operaciones tienen en el conjunto de los números reales. Los requisitos son básicamente el conocimiento de los números racionales, que ya hemos visto, y de sus operaciones. Como hemos ido viendo en las anteriores unidades, el origen de los números siempre viene de un problema natural. En este caso presentamos o motivamos el origen de los reales con un problema bastante natural. Dado un cuadrado que tiene de lado 1, es decir, un rectángulo con todos los lados iguales de misma longitud y de longitud 1, ¿cuánto vale la diagonal? Bien, para resolver este problema podemos utilizar el famoso teorema de Pitágoras, que nos dice que esa diagonal pues es en realidad la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 1 y 1 y que por tanto lo que va a ocurrir es que la suma de los catetos al cuadrado va a ser la diagonal al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, y por tanto lo que tenemos es que nuestro problema se reduce a encontrar un número D que al cuadrado vale 2. Es decir, lo que nos planteamos es resolver la ecuación X al cuadrado igual a 2. ¿Es posible resolver esta ecuación? ¿Existe un número racional cuyo valor cumple que al elevarlo al cuadrado da 2? La respuesta es que no. La respuesta es que si buscamos la solución en el conjunto de los números racionales pues no vamos a encontrar tal número. Por tanto, definimos un nuevo número que es la raíz de 2 y que en principio no está en el conjunto de los racionales. Por tanto, estamos extendiendo el conjunto de los números racionales a nuevas fronteras. De este problema lo que podemos observar es que seguimos necesitando añadir más números y en este caso vamos a hacer una definición poco ortodoxa de lo que vendrían a ser los números reales. Para ello nos vamos a apoyar en los números decimales que todos conocéis. Sabéis que todo número decimal, que todo número racional, perdón, puede expresarse como un número decimal. En particular, un número racional cuando hacemos la división nos puede dar un número decimal exacto. Esto quiere decir que el número decimal llega un momento en que termina, 2,5 como en el ejemplo. O bien, puede ser un número periódico, como por ejemplo el 5 tercios, que si procedemos a hacer la división obtendríamos 1,66666. Esa repetición indefinida del 6 se representa con el periodo que vemos en la presentación y es lo que verdaderamente les da el nombre a estos números, números periódicos. Sin embargo, hay más números decimales. Cualquier expresión decimal como estas, pero que es infinita, que no para y que no tiene periodo, es decir, que no tiene ningún patrón de repetición, nos da un número decimal nuevo. Bien, pues a estos números decimales los vamos a llamar D y los que no son exactos ni periódicos, estos que son infinitos y que no se repiten, no tienen ningún patrón de repetición, son a los que se les llama números irracionales. Van a ser números que no son racionales y que, por tanto, se llaman irracionales. No se les llama irracionales porque no piensen ni nada por el estilo, sino porque no son racionales. Se les suele representar por la ID irracionales. ¿Cuál va a ser nuestra definición de los números reales? Pues por ahora y por interés práctico, para nosotros los números reales son exactamente los números decimales. Es decir, los números racionales y los irracionales juntos. Todos los decimales son lo que son los reales. Luego, da un real. Un real puede ser o bien racional o bien irracional. Las operaciones que se introducen en R son las que todos estamos acostumbrados a utilizar y que en realidad vienen heredadas de Q. A partir de los naturales se definen unas operaciones, esas operaciones pasan a los números enteros, después se introducen en los racionales y de los racionales se extienden a los reales. Estas operaciones son la suma y el producto y como hemos estado recordando en los otros bloques de este tema, los reales también tienen una serie de propiedades importantes, las operaciones en los reales. La asociativa, la conmutativa, la propiedad del elemento neutro, la existencia del elemento neutro y la existencia del elemento simétrico para la suma y para el producto, para las dos cosas. Y, por supuesto, la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Como ya dijimos cuando hablábamos de Q, estas propiedades en un conjunto numérico le dan nombre al conjunto y el nombre es el nombre de cuerpo. Los racionales eran un cuerpo y los reales también lo son, puesto que cumplen las mismas propiedades. Bueno, hasta aquí. ¿Qué hemos visto en esta unidad? Hemos hablado de la definición de los reales y de los irracionales, hemos recordado las operaciones y hemos visto las operaciones, las propiedades básicas de estas operaciones que, como decimos, dotan a R de la estructura del cuerpo. Son unas preguntas para la reflexión. ¿Sabrías justificar por qué raíz de 2 no es un número racional? Y otra pregunta. ¿Crees que toda ecuación de segundo grado tiene solución? ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación x al cuadrado más x más 1 igual a 0? Hemos ido añadiendo números a partir de problemas con ecuaciones, ecuaciones que no tenían solución en el conjunto de números que utilizábamos. Vamos a darnos cuenta de que siguen habiendo ecuaciones que no tienen solución. Y para eso tendremos que añadir nuevos números. Pero eso lo veremos en otras sesiones. Gracias. 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 Gracias.